Bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. El vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe Néstor Reverol anunció la conformación de un puesto de comando y una sala situacional para atender las incidencias que se presenten durante el periodo lluvioso. Estamos tomando un plan de seguridad vial con la policía nacional bolivariana, con la policía de Caracas, con la guardia del pueblo que siempre está como articulador social en estos eventos para evitar cualquier incidente o cualquier riesgo de pérdida de vida humana por una inundación de algún desbordamiento de quebrada. Nosotros hicimos un mantenimiento importante al río Guaire, a pesar de las intensas lluvias que han caído, no ha habido problema de desbordamiento porque se hizo un mantenimiento previo por cuadrantes donde se le asignó un cuadrante a cada ministerio de la vicepresidencia de obras públicas y servicios y ha funcionado. Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento y confiabilidad del sistema eléctrico nacional en el país, el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios, general en jefe Néstor Reverol, inspeccionó el funcionamiento de la planta termoeléctrica Indio Urquía. Durante el recorrido se revisaron las labores de mantenimiento mayor y recuperación de la generación de la energía eléctrica para así brindar mayor calidad de vida al pueblo venezolano. Un total de 2.387 puntos de alumbrado públicos en vías expresas fueron sustituidos en los municipios Iribarren y Palavecino del Estado Lara por la fuerza trabajadora del sector eléctrico. Mi nombre es Jonathan Baque, tengo 16 años en la empresa, actualmente me desempeño como jefe de planta de la planta de recuperación La Mariposa. Me alegra saber que he dejado todos mis conocimientos aquí en la planta y que van a ser para algo muy productivo. Hemos llegado al final, recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales.